En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Gracias. 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 Bueno, pues hoy vamos a informar sobre el estado que guarda la seguridad en el país, como lo hacemos cada 15 días, los martes, y al mismo tiempo se va a dar a conocer lo que se está proponiendo en dos iniciativas de reforma a la Constitución para enfrentar el problema de inseguridad en extorsión, que ese es uno de los temas. Y algo que es fundamental, que tenemos que resolver para prevenir el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, para que no se corrompa la Guardia Nacional, como sucedió con la Policía Federal, que quedó al garete dependiendo de Gobernación, de Seguridad Pública, bueno, de García Luna, de un jovencito que entró al CISEN en la época de Salinas, sin ninguna experiencia, pero sobre todo sin convicciones, sin principios, sin ideales. Y entra al CISEN y entra al CISEN y ahí se va formando y llega, pasa por la Policía Federal, llega a ser secretario de Seguridad y sin ninguna experiencia. Ustedes saben que además del profesionalismo se requieren principios ideales, honestidad, porque el poder, la tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y solamente se pueden enfrentar las tentaciones del poder con ideales, con principios, con honestidad. Pero entra cualquier jovencito ambicioso y afanosito, servicial. Hacer politiquería y van escalando y se convierten en gentes muy poderosas y al mismo tiempo muy dañinas. Entonces, nos ha costado bastante constituir la Guardia Nacional, que no existía, son 133 mil elementos, cerca de 600 cuarteles para proteger a los mexicanos, como para que con la excusa de nuestros adversarios, los conservadores, los conservadores, los represores, de que estamos militarizando el país. Entonces, se rechaza el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Entonces, estamos obligados a presentar esta reforma constitucional, porque sería muy preocupante importante que en el mediano plazo, se descomponga, se echa a perder, se pudra. Una institución que está funcionando muy bien, tiene como 75 por ciento de aceptación en la población y nos ayuda mucho. Entonces, vamos hoy a presentar esa iniciativa. Empezamos por el informe de seguridad. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a presentar el día de hoy el avance de cero impunidad, el periodo es del 9 de enero al 19 de febrero. Tenemos cinco extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República hacia diferentes cortes de los Estados Unidos, Arizona, Texas, Pensilvania y dos en California. Los delitos son principalmente asociación delictuosa, agresión sexual, tenemos dos, y también esta asociación delictuosa, así como un homicidio. Adelante. En detenciones, en este periodo tenemos a Óscar y Paloma. Ellos fueron detenidos por la Fiscalía de Guanajuato con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Estatal, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de los 11 jóvenes ocurridos en Salvatierra, Guanajuato, el pasado 17 de diciembre. De acuerdo con las investigaciones, mientras se desarrollaba una fiesta privada, recordemos era una posada en una hacienda, en la hacienda San José del Carmen, los hoy detenidos, junto con otras personas se ingresaron al lugar para agredir con armas de fuego a las personas que ahí se encontraban provocando la muerte, en esa ocasión de 11 jóvenes y lesionando a otras más. Una de las líneas de investigación es que fue en represalia por haberse les negado el ingreso a esa fiesta. Adelante. Esos tres detenidos, César Alberto, Ángel Antonio y Sherlyn, fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de México con apoyo de CONACE y CONAO, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en la desaparición de cuatro trabajadores de una bodega expendedora de pollo en el municipio de Toluca, esto en diciembre de 2023. Para lograr estas detenciones se realizó un trabajo de investigación de gabinete y distintas diligencias a cargo de la CONAO, permitiendo obtener información de relevancia para establecer la zona de movilidad de los tres detenidos. Hay un dato aquí, la Fiscalía del Estado de México tiene identificado como líder de esta célula criminal y autor material también de los hechos a Josué N., esta persona que está aquí, alias El Colibrí, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien dé información que permita su localización y captura. Adelante. También tenemos la detención de estas 10 personas, esto fue en flagrancia y por parte de la Fiscalía General de la República el 10 de febrero en Hermosillo, cuando realizaban el traslado de 251 migrantes asignados en el interior de contenedores en plataformas del tren que va en la ruta de Hermosillo a Nogales. De acuerdo con las investigaciones, por una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República realizó la inspección de los contenedores y localizó y rescató a los 251 migrantes provenientes de Ecuador, El Salvador y otros países de África, fueron todos entregados al Instituto Nacional de Migración. Adelante. Esta detención de Raimundo N., él fue alcalde de Toluca el 18 de enero de este año por parte de la Fiscalía General del Estado de México, con apoyo de Sedena y la Fiscalía de la Ciudad de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro exprés cometida en contra de su exsuegro, esto en Toluca en diciembre del año pasado. De acuerdo con las investigaciones, Raimundo N. habría dado la orden a policías municipales de Toluca para ingresar sin mandamiento judicial ni causa justificada a las oficinas de la víctima y trasladarlo a la Oficialía Calificadora Municipal, donde se le mantuvo retenido ilegalmente. En ese momento, Raimundo N. estableció comunicación con su exesposa, la hija de la víctima, para exigirle la devolución de documentos de carácter personal a cambio de liberar a su padre. Ella fue vinculada a proceso. Adelante. Y vinculación a proceso. Tenemos estas siete personas, fueron vinculados a proceso por delito de privación ilegal de la libertad y trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de nueve mujeres, tres de ellas menores de edad. Su detención ocurre el 20 de enero del 24 en una gasolinera de Amozoc, Puebla. De acuerdo con las investigaciones, el día de la detención las víctimas se trasladaban en contra de su voluntad a un anexo. Es un centro conocido como Centro de Regeneración Adulam, las llevaban los hoy vinculados a proceso. Al llegar a la gasolinera, las víctimas pidieron apoyo, ayuda y arribó la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes lograron rescatarlas y detener a los hoy imputados. En ese anexo, las víctimas eran obligadas a realizar trabajos forzados, se les castigaba sin comer o se les daban alimentos en mal estado y además únicamente tenían derecho a bañarse una vez a la semana frente a su pastor y se les prohibía tener contacto con sus familiares. Adelante. A las sentencias tenemos esta de 33 años de prisión a Kevin N., él era un servidor público en el municipio de Catzingo, Estado de México. Mediante un procedimiento abreviado, fue sentenciado a los 33 años de prisión tras acreditar su responsabilidad por el delito de secuestro agravado cometido en agravio de una persona de identidad reservada el 31 de octubre en Yecapixtla, Morelos. De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía de Morelos, la víctima tras ser secuestrada, le fue mutilado un dedo por sus secuestradores para presionar a su familia y lograron una rápida entrega de dinero a cambio de su liberación. Adelante. Esta sentencia de 235 años de prisión a Leonel N., conocido como el pistachón, su oficio era payaso en los rodeos, fue sentenciado tras acreditar su responsabilidad por los delitos de feminicidio agravado cometido en prejuicio de sus dos hijas menores de edad y tentativa de feminicidio en agravio de su madre y su esposa, esto en Matías Romero, Oaxaca. De acuerdo con las investigaciones, las víctimas se encontraban al interior de su domicilio en una colonia justo sierra, cuando Leonel arribó y roció de combustible, le prendió fuego a la vivienda, provocando la muerte de sus dos hijas y lesionando de gravedad a su madre y a su esposa. Adelante. Otra sentencia de 19 años de prisión a Cleiber Nazario N., tras acreditar su responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su hijo y de su pareja Abigail N., quien fue sometida por el hoy sentenciado a un alto grado de violencia psicoemocional que la obligó a quitarse la vida en los separos de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, esto en agosto del 2022. De acuerdo con las investigaciones, la víctima sufrió diferentes tipos de violencia física y psicológica durante su relación con Cleiber Nazario. El día que Abigail N. se quitó la vida, había sido detenida tras una discusión con su pareja y llevada a los separos de la Presidencia Municipal, donde se quitó la vida. Adelante. Esta sentencia de 76 años y cuatro meses de prisión a estas tres personas, tras acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio calificado, homicidio calificado en grave tentativa y asociación delictuosa cometidos en contra de los comunicadores Reinaldo N., lo veamos aquí, y Carlos Andrés, esto en el 2019, en Hermosillo, Sonora. Las investigaciones indican que las víctimas circulaban por las calles de la colonia Las Pilas, en Hermosillo, cuando los hoy sentenciados a bordo de un vehículo le cerraron el paso, dispararon con armas de fuego, privando de la vida en el lugar a Reinaldo y hiriendo de gravedad a Carlos Andrés. Adelante. Tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Este es el primero. Se trata del caso de Luis N., exfuncionario de la Secretaría de Escuela Pública Federal, y esto por el proceso de rápido y furioso, interviene la jueza novena del Distrito del Estado de Sonora, Jesús Carina Almada Rábago, quien el 20 de enero de este año dictó auto de libertad por falta de elementos para proezar a favor de Luis N. por el delito de omisión al no impedir la introducción a territorio nacional en forma clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. A criterio de la jueza Almada Rábago, no se aportaron medios de convicción aptos y suficientes para acreditar el delito como lo mandata el artículo 21 constitucional. Actualmente, Luis N. continúa recluido en el penal del altiplano por otras causas penales. Este es el caso de un presunto operador financiero del cártel del Golfo detenido en un cateo con fentanilo y cocaína. Es Rogelio N., involucra al juez Cresencio Contreras Martínez, quien el 14 de diciembre del año pasado decretó sobreseimiento de la causa penal en favor de Rogelio N. y ordenó su libertad porque se afectó su presunción de inocencia. De acuerdo al juez Contreras Martínez, el cateo en el que fue detenido Rogelio N. vulneró sus derechos fundamentales, pues no se le permitió nombrar testigos y su detención fue ilegal, ya que la situación no daba pauta a restringirlo de su libertad ni representaba riesgo alguno ante la cantidad de elementos participantes en el cateo. El Ministerio Público había designado sus propios testigos en términos del criterio jurisprudencial 164831 de la Suprema Corte de Justicia, lo que lo facultaba para iniciar la diligencia de cateo en ausencia de respuesta de algún ocupante del domicilio donde fue el cateo. Este mismo juez, en otro caso, solicitó el traslado de José Alberto N., alias Laquena, a un penal de Reynosa cuando fue detenido el 17 de enero del 2024, a pesar del riesgo que representaba dicho traslado. Además, en su audiencia del 25 de enero de este año, decretó la no vinculación a proceso a su favor. José Alberto N., continúa recluido por el delito de secuestro. Adelante. Este es el caso de Emilio N., por los casos Odebrecht-Pemex, involucra a la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien el 23 de enero de este año otorgó una suspensión provisional a favor de Emilio N., quien promovió amparo contra la resolución de fecha 15 de diciembre del 23, en la que el juez de control del Recursorio Norte le negó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Posteriormente, el 6 de febrero, la jueza decretó esta suspensión de manera definitiva. Esta suspensión definitiva prevalecerá hasta en tanto se resuelva de fondo el amparo y no implica la libertad de Emilio N. ¿Sería cuánto, señor presidente? Me permito ceder el micrófono a mi general secretario. Gracias. Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe de seguridad conjunto. En este periodo, en el periodo del 9 de enero al 19 de febrero, que es lo que estamos informando, se mantuvieron 281 mil 773 elementos de Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas realizando las actividades de seguridad pública que ahorita vamos a ver. Estas son las 12 misiones que cumplieron en ese periodo, la aplicación de la estrategia de seguridad pública, la de fortalecimiento de aduanas y puertos, la de vigilancia del espacio aéreo, el plan de migración de la frontera norte-sur, las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, la seguridad a instalaciones vitales, la erradicación intensiva de plantíos, el plan integral de seguridad del Tren Maya del Transísmico, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate y pesca ilícita y redes. La Guardia Nacional, en lo que es de apoyo a búsqueda de personas, en este periodo proporcionó 14 apoyos con 219 efectivos y 15 binomios canófilos. En el apoyo que le da a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en cuanto al traslado de fertilizantes, fueron cuatro mil 988 viajes con 234 mil 727.31 toneladas de fertilizante trasladado. En reclusorios también participó trasladando a 145 internos, fueron 53 traslados. En aduanas continúa con 4 mil 444 efectivos de Guardia Nacional, en 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. Y en los aeropuertos tiene seguridad o tiene presencia en 76 aeropuertos y 27 aeródromos. Adelante. ¿Qué ha hecho la Guardia Nacional en Seguridad a Carreteras? Ha venido incrementando sus efectivos que tiene desplegados en las carreteras. Hubo algunas acciones que se tomaron en cuenta desde el 23, que fue creación de fuerzas de tarea de carreteras atendiendo principalmente Estados de México, Puebla, Michoacán y San Luis Potosí, y posteriormente Morelos, Guerrero, Jalisco y Nuevo León. Y en este año también ha realizado reforzamiento en las áreas que se siguen presentando o que se ha tenido información de mayor presencia delictiva para evitar que haya esos robos se han actuado ahí o desplegado más gente. Así tenemos el tramo Nochistlán, Coacnopalan, también de Amozoc, Puebla, Perote, desde el Arco Norte. También se desplegaron células de inteligencia que ayudan a todo este despliegue que se tiene en carreteras. Son un total de tres mil 602 efectivos con mil 917 patrullas. Adelante. Por favor, son 10 estados los que cubren. Aquí tenemos los 10, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Michoacán y Jalisco. Adelante, por favor. Aquí se hizo una comparación de lo que se tenía en cuanto a robos. Aquí la comparación es en el 23, robos en lo que fue carreteras federales, nueve mil 181, en estatales 14 mil 66. A partir de julio, que es donde empiezan los refuerzos, es cuando la guardia toma acciones, implementa las fuerzas de tarea. Hicimos una comparación de lo que se tenía antes, desde enero a junio y de julio a diciembre. ¿Qué sucedió con ese comportamiento de robos? De enero a junio tuvimos cuatro mil 761 robos. De julio a diciembre, cuatro mil 421, 7 por ciento se logró de reducción. Ahora, en el 2024, lo que llevamos del año, que también hubo ese reforzamiento, a partir del primero de febrero se incrementan nuevas acciones y comparamos enero contra febrero. En enero tuvimos 148 robos, en febrero solamente 59, entonces es un menos 32 por ciento. Consideramos que está dando resultado la estrategia que está aplicando Guardia Nacional en las carreteras, en esos 10 estados que citamos. Adelante, por favor. Sobre aseguramientos en el periodo, armas de fuegos y cargadores, tenemos 403 armas aseguradas con mil 804 cargadores. Adelante. Granadas y cartuchos, 35 en el periodo, 64 mil 601 cartuchos asegurados. Adelante. En detenidos, 716 detenidos, 435 vehículos asegurados, en fentanilo y metanfetaminas. En el periodo no hemos asegurado fentanilo, pero en el año llevamos 32.01 kilogramos y en la administración 8 mil 203 kilogramos de fentanilo metanfetaminas, 71 mil 457 kilogramos de este enervante y en la administración llevamos 641 mil 654.2 kilogramos. Adelante. En cocaína, mil 562.4 kilogramos y en marihuana 6 mil 230.4. Adelante. En goma de opio, llevamos en el año 5 kilogramos. Adelante. En moneda nacional, 0.8 millones de pesos asegurados a la delincuencia y 0.9 millones de dólares. Adelante. En erradicación de plantillos de marihuana, fueron 978 plantillos en 222.4 hectáreas. Adelante. En este periodo también en amapolas, 6 mil 160 plantillos en mil 349.7 hectáreas. En hojas de coca llevamos cuatro plantillos en el año, en este periodo no tuvimos resultados, llevamos 3.5 hectáreas. En cuanto a laboratorios clandestinos, fueron 62 laboratorios que fueron ubicados y destruidos y también 83.22 toneladas de metanfetaminas en estos laboratorios y 362.25 toneladas de sustancias químicas. Todo esto que se aseguró evita la producción aproximada de 201.18 toneladas de estas metanfetaminas y se calcula una afectación de más de 75 millones de pesos. Y si nos vamos a la información de lo que llevamos en la administración, son dos mil 421 laboratorios de metanfetaminas asegurados, destruidos, perdón, 618.32 toneladas de metanfetaminas y dos mil 899.48 toneladas de sustancias químicas. Con todo esto se evitó la producción de 8 mil 164.04 toneladas de metanfetaminas. Adelante. En cuanto a las aduanas, se están cubriendo con siete mil 695 efectivos, las 21 aduanas fronterizas, las 13 interiores y las 16 marítimas, con resultados importantes en aseguramientos de armas de fuego, de vehículos, de armas, cartuchos detenidos, de moneda nacional, de dólares americanos, de euros, de drogas. Es un trabajo importante que ha estado realizando la de guardia nacional en las aduanas. Aquí también se han incrementado estos aseguramientos porque los ingenios tecnológicos que se han adquirido ya se empiezan a trabajar, a funcionar y eso nos permite con mayor facilidad realizar los aseguramientos. En cuanto al combate al mercado ilícito de combustibles, en el periodo 468 mil 958 litros de hidrocarburo recuperado y 217 tomas clandestinas localizadas e inhabilitadas. En cuanto a la parte del uso de inteligencia, todos estos organismos que tienen inteligencia, como es el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la propia Guardia Nacional, algunas fiscalías también que colaboran con toda esa inteligencia que se genera en el Estado mexicano. Se lograron la afectación a seis grupos delictivos en este periodo. Fueron 13 detenidos del cártel del Pacífico, nueve del cártel Jalisco Nueva Generación, uno del cártel Santa Rosa de Lima, siete de un grupo local, los Tanzaños, siete de los Viagras y 23 detenidos de cinco células independientes. Este es el trabajo de los organismos de inteligencia generados desde, repito, desde el Centro Nacional de Inteligencia, desde Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Adelante, por favor. Los equipos de trabajo institucional que están estos desplegados en siete estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, ellos están destinados a hacer inteligencia enfocados a la detención de los generadores de homicidios. Han logrado en este periodo 143 detenidos, pero en lo que va del 17 de julio del 23, que es cuando se refuerza la estrategia con estos equipos de trabajo, mil 698 detenidos. Adelante. Este es el resultado del esfuerzo nacional. Aquí solamente para informar de que de todos los resultados a nivel nacional que se obtienen, la Guardia Nacional continuó con el 47 por ciento de ellos y todas las demás dependencias que nos encargamos o participamos en la seguridad pública, 53 por ciento. Adelante. Sobre la atención a desastres, el plan DN-3, el plan marina y el plan de la Guardia Nacional Asistencia en el periodo fueron 188 eventos, 30 mil 120 personas beneficiadas, atendiendo desde sismos, el huracán Otis, las lluvias, fuertes inundaciones, derrumbes, frentes fríos, incendios forestales y urbanos, accidentes, explosiones, derrame de sustancias químicas y fugas de gas. Aquí tenemos los efectivos participantes, 17 mil 70 del Ejército y Fuerza Aérea, 10 mil 850 de la Guardia Nacional y 2 mil 200 del plan marina. Adelante, por favor. En cuanto a ayuda humanitaria, del 5 al 8 de febrero se llevaron a cabo operaciones de ayuda humanitaria empleando dos aviones, uno de la Fuerza Aérea Mexicana y un avión de la Guardia Nacional para trasladar 26.038 toneladas de despensa a Chile. Esto es por los incendios que presentaron allá en este país y se les apoyó, se les puso a disposición personal especialista para poder participar en la sufocación de incendios, pero lo que pidieron fue ayuda en despensas y de ahí que se llevó a cabo esta operación. Participaron 27 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Adelante. En operaciones de búsqueda y rescate, en el periodo fueron 53 operaciones para rescatar a 37 rescates diversos, 10 evacuaciones médicas y seis accidentes aéreos. Se utilizó 2 mil 192 elementos. Adelante. Sobre las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico, a través de 18 destacamentos y tres estaciones navales avanzadas, diariamente fueron reconocidos 2 mil 600 kilómetros con mil 1950 elementos. En lo que es pesca ilícita y redes, en el periodo fueron… bueno, este personal trabaja en el Alto Golfo de California, el Golfo de Ulloa y en el Golfo de México, en la frontera con Estados Unidos. Sus resultados fueron 119 redes de pesca aseguradas en el periodo, 20 mil 238 metros de redes aseguradas y 6 mil 25 kilogramos de producto asegurado, participando mil 900 elementos, dos buques y embarcaciones, siete vehículos y un helicóptero y fueron inspeccionadas 15 personas, seis buques, 12 embarcaciones menores, siete vehículos y una instalación. Adelante. Cedo la palabra a la secretaria de Seguridad. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Hoy nos corresponde informar sobre la seguridad con el cierre de las cifras hasta el mes de enero. Adelante. En relación con la incidencia delictiva del Foro Federal, tuvo una reducción de 33.6 por ciento en comparación con diciembre de 2018. Adelante. En general, en la mayoría de los delitos hubo reducciones en relación con los delitos federales. También, adelante. En el homicidio doloso, también es un delito que desde el inicio de la administración viene a la baja. Adelante. Está aquí, en esta tabla, los promedios diarios de víctimas de homicidio doloso, en el cual continúa siendo el promedio del 20 por ciento en la reducción de este delito. Adelante. Aquí se ve más claro cómo sigue la variación con el promedio de 2024 de menos 20 por ciento en relación con los homicidios dolosos desde el inicio de la administración. Adelante. Aquí está este delito de homicidio doloso por estado, en donde seis entidades concentran el 48 por ciento de la ocurrencia de este delito. Adelante. En Guanajuato hubo un incremento de 21 homicidios más en el mes de enero. Adelante. En el Estado de México hubo 51 delitos más que el mes anterior. Adelante. En Baja California, 11 homicidios más que el mes anterior. Y en Chihuahua, 32 más que en diciembre de 2023. Aquí también están las cifras de Michoacán, en donde hubo 10 homicidios más y van 22 meses con una tendencia a la baja adelante. En el Estado de Jalisco, también en enero hubo seis homicidios más adelante. Y en los 50 municipios prioritarios disminuyó 18.2 por ciento. Adelante. En relación con los delitos del fuero común, la mayoría de los delitos hubo reducción y en cuanto a algunos que tuvieron incremento, seguimos trabajando con los gobiernos estatales en las mesas de construcción de paz y seguridad para atender la reducción de estos delitos. Adelante. En relación con el robo en sus diversas modalidades, disminuyó 24.9 por ciento en comparación con el inicio de la administración. Adelante. En cuanto al robo de vehículo automotor, se redujo 45.5 por ciento desde el inicio de la administración. Es un delito que casi no tiene cifra negra, así que seguimos trabajando con las autoridades estatales, con las policías, con las fiscalías para seguir reduciendo este delito. Adelante. También el feminicidio está con un porcentaje a la baja de 42.6 por ciento. Aquí también seguiremos intensificando las acciones de prevención, de atención, de sanción para evitar la violencia feminicida. Adelante. Y este delito en el que se trabaja mucho con todas las autoridades de los gobiernos de los estados y las unidades antisecuestros, lo cual ha hecho que desde el inicio de la administración del presidente López Obrador hasta el mes de enero tengamos una disminución de 78.3 por ciento y seguimos trabajando con buenos resultados en este delito. Adelante. Aquí está, por ejemplo, que se llevan cinco mil 950 detenidos del delito de secuestro, 654 bandas desarticuladas y dos mil 942 víctimas liberadas. Además, insisto en el trabajo de la coordinación con las unidades antisecuestros y la Comisión Nacional Antisecuestros. Adelante. Aquí hay algunos avances de las mesas de paz, seguimos trabajando. Adelante. También en coordinación con los gobiernos de los estados. Adelante. Este delito para nosotros es muy importante porque significa ahorros para el gobierno de la República. Este es el robo de hidrocarburos que se evita el desvío de miles de barriles al día por el mercado ilícito de combustible. Al principio de la administración eran 81 mil barriles diarios que se robaban, aún son cuatro punto siete miles de barriles diarios y el ahorro estimado del primero de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2024 es de 312 mil 389 millones de pesos. Estos recursos significan ingresos para el gobierno del presidente López Obrador, que son utilizados en programas de bienestar y obra pública. Entonces, seguimos trabajando. Adelante. En la prevención de tomas de casetas también se evitó la pérdida de mil 799 millones de pesos en 2024 y del 2020 al 8 de febrero de 2024 de 63 mil 510 millones de pesos. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de las iniciativas 20 reformas constitucionales que están ya discutiéndose en el Congreso. Por cierto, celebramos que se van a abrir foros de discusión, se van a invitar expertos para escuchar todas las voces y poder discutir estas iniciativas. El día de hoy vamos a presentar dos muy importantes. Ya mencionaba el presidente, una que tiene que ver con asegurar que la Guardia Nacional Nacional pertenezca a la Secretaría de la Defensa Nacional, ello para asegurar que esta institución recién creada, pero que hoy ayuda a garantizar la paz y la tranquilidad, se pueda asegurar su permanencia, asegurar su disciplina, su capacidad operativa y por supuesto y sobre todo evitar estas tentaciones y que no se corrompa como ya hemos visto en el pasado. Y una segunda iniciativa constitucional también importantísima que tiene que ver con el delito de extorsión, este delito que conocemos se ha venido complejizando, diversificando y que es muy importante que podamos tener herramientas eficaces para poder lograr su disminución y evitar la impunidad. Así que le vamos a pedir al general secretario que pueda presentar la iniciativa de la Guardia Nacional y a la secretaria de Seguridad para que presente la iniciativa de extorsión. Adelante, por favor, secretario. Bien, en relación a este proyecto de reforma en materia de Guardia Nacional, ya mencionó la secretaria de Gobernación, está en el Congreso, se presentó el día cinco, pero lo que vamos a informar son los principales aspectos que tiene considerados este proyecto. Principalmente, la parte importante es que esta fuerza de seguridad pública estará integrada con personal militar, con una formación policial, una especialización en seguridad pública y va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. También el proyecto establece que esta Guardia Nacional será la encargada de ejecutar, de llevar a la práctica toda esta estrategia nacional de seguridad pública. El personal que pertenezca a la Guardia Nacional se va a regir por una doctrina policial, ahí su especialización, tendrán, pues su personal solamente tendrá conocimiento sobre esta parte importante de la seguridad pública, de la doctrina policial, de los aspectos que debe de conocer para realizar su trabajo en ese ámbito. Todo el personal de la Guardia estará sujeto a la jurisdicción militar, esto es disciplinariamente, y al fuero común y al fuero federal en el ámbito del desarrollo de sus funciones. Otra de las partes que establece el proyecto es que el Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen la participación del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea en seguridad interior y en seguridad pública, que podamos tener las bases legales para seguir apoyando esta parte tan importante que es la seguridad interior y la seguridad pública. También la Guardia Nacional se constituye como… o forma parte, se formará parte de lo que es la Fuerza Armada Permanente, de tal manera que al constituirse como parte de la Fuerza Armada Permanente, también el proyecto incorpora que el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para realizar actividades dentro del ámbito de la seguridad interior y de la defensa exterior como coadyuvante a lo que realicen las Fuerzas Armadas o lo que tenga de responsabilidad las Fuerzas Armadas. También el Senado en este proyecto se está estableciendo que se podrá ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional, al igual que lo hace con la Armada, con el Ejército y con la Fuerza Aérea. En el ámbito de seguridad social, el personal de la Guardia va a mantener sus mismos beneficios para el personal, tanto militar, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada que se integren a la Guardia, que ya queden constituidos en la Guardia, van a permanecer todos sus beneficios. También mencionar que este personal, este personal de la Guardia va a ser reclasificado con la antigüedad, con la jerarquía que ostente conforme a la escala jerárquica que se tiene en el Ejército, con la salvedad que va a ser de la especialidad de Guardia Nacional, con esa doctrina policial, esa capacitación en el ámbito de la seguridad pública. En el proyecto se establece que el comandante de la Guardia será un general de división de la Guardia Nacional en activo y que en tanto no exista se podrá designar uno del Ejército esperando el momento en que ya el personal que tiene ya esa especialidad, que se ha ido preparando de manera específica en la seguridad pública, ya pueda llegar a este grado y tome la responsabilidad de la Guardia Nacional. Y bueno, también el proyecto establece que todos los recursos serán transferidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, todos esos recursos presupuestarios, financieros y materiales que se requieren para seguir impulsando, impulsando a esta Guardia Nacional, su formación, su consolidación para que a través de los años vaya siendo una institución con mayores fortalezas, con mayor presencia en el territorio, con mayor equipamiento, una fuerza eficiente para atender la seguridad pública de todos los ciudadanos y una presencia en todo el territorio nacional. De mi parte es todo. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Actualmente en el país se registra un incremento en el número de extorsiones, un delito que lastima la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año se tuvo, por ejemplo, un aumento del 7.7 por ciento en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023, según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante ello, en el gobierno de México trabajamos para combatir la extorsión y también sancionar a las personas que incurren en este delito, por lo que se elaboró una propuesta de iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes se han puesto en libertad con facilidad, como actualmente ocurre. El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados montachoques, los montadeudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos. Estas conductas referidas se cometen por estructuras delictivas, por ello se busca la modificación obviamente de la Constitución, pero también la modificación de la ley contra la delincuencia organizada para incorporar ahí mismo el delito de extorsión. Esto nos permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos. Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas, como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas. De esta manera estaríamos transitando de un delito patrimonial, como está considerado actualmente, a uno contra la seguridad e integridad de las personas, lo que implicaría un aumento en las penas contra quienes incurran en la extorsión. Estamos seguros, seguras que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca el bienestar y la protección de la población. Eso sería, presidente. Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Urzúa, lamento mucho su muerte. En lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Desde luego, porque no quiero dejarlo así, sino ustedes en el Universal lo manipularían. También quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho, como Carlos estuvo del secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció a la libertad. Y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy responsable, muy vil, algunos personajes del grupo conservador empezaron a calumniar, hablar de presuntos ataques o daños, sospechas sobre nosotros, gente, la verdad, de malas entrañas. Porque estamos en tiempos de sopilotes, entonces hay muchos que se comportan como buitres, sopilotas y los sopilotes y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos, porque no pueden detener la transformación. Entonces, de todo calumnia, de todo calumnia. Ahí tienen un mensaje en las redes, ya deben de ser más de 200 millones de vistas pagado, manejado por publicistas con robots, AMLO, presidente narcotraficante. Sí, no, pero evidente, tratando de calumniar con la máxima de que la calumnia cuando no no mancha tizna, no tratando, calumniando. Guerra sucia, mucho dinero. Pero, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Y lo mismo hasta los asistentes a la marcha o a la concentración. ¿Por qué viene a la marcha? Porque es un dictador, nunca imaginé que me tacharan de dictador y narcotraficante. De esas dimensiones, por la desproporción y el absurdo, es su miedo a no regresar por su esfuerzo, es que están muy enfermos de poder y de ambición al dinero. Entonces, eso es lo que puedo decir. Y todos los medios, que no de información, sino de manipulación, están metidos, con honrosas excepciones. Sí, pero es muy también aleccionador, por eso lo trato. No hay que ocultarlo, porque están mostrando el cobre. Antes se engañaban, porque la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Estaba yo viendo unas entrevistas de unas señoras que vienen a la marcha y le dice el reportero, ¿por qué vienen a la marcha? No, porque no queremos la dictadura. Pero ¿cómo sabe que es dictadura? Sí, sí, es dictadura. Usted no tiene conocimiento. No, ¿cómo no? Sí tenemos conocimiento. Pero ¿por qué tienen ustedes conocimiento y la mayoría de la gente no? Ah, porque nosotros estamos educados y nosotros somos blancos, somos blancas. No lo puedes poner, o sea, porque le ofrezco disculpas a las señoras, pero no son ellas, nada más, es que son millones y esto nos ayuda mucho a combatir el racismo, el clasismo y a vivir en una sociedad más igualitaria, fraterna, en una sociedad mejor, porque estos son estereotipos que se fueron imponiendo desde la colonia. Es un pensamiento conservador, porque venían a esclavizar al indígena, porque lo convertían en vasallo, en pagador de tributo a un encomendero, bueno, ¿por qué en el porfiriato? Trabajaban en la industria textil desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche y no había descanso el domingo, sí porque eran inferiores los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, porque había clasismo, porque había racismo. ¿Por qué manda Porfirio al ejército a eliminar a los yaquis, porque asesinan a 15 mil yaquis, porque eran bárbaros? Bueno, el que da el discurso el domingo también es un racista, comprobado, porque le graban una conversación con su ayudante auxiliar, donde se burla de indígenas y él es el representante de todo este bloque. Y ya ni hablemos de Claudio X. González, cómo se expresaba de los maestros y del escritor este preferido de sectores de clase media, Martín Moreno, fascista. Dices, si viviésemos en los tiempos de la Inquisición me gustaría quemar con leña verde en el zócalo a todos los de Morena, y así todos, Krause diciendo, por ejemplo, en una ocasión que Porfirio Díaz no había sido represor. Estoy hablando del historiador más famoso de la pequeña burguesía, que no era un represor. Dice, el represor es el otro Díaz, refiriéndose a Díaz Ordaz, claro que Díaz Ordaz fue represor, pero no hay comparación. Porfirio declara la guerra de exterminio a los mayas, a los yaquis, a los mayos y todo para quitarles sus tierras. Díaz Ordaz, no estoy defendiendo a Díaz Ordaz, nada más es ubicarnos, buscar la objetividad en la historia, pero Krause qué objetividad va a buscar si lo que le importa es el dinero. Y obviamente está muy identificado con el pensamiento porfirista. Una vez hizo una biografía por encargo de Luis Terrazas, porfirista de Chihuahua, y llegó a decir que ya bastaba de estar rindiéndole honores a los héroes que matan y no a los héroes que construyen como Luis Terrazas, que se decía de Luis Terrazas que Terrazas no era de Chihuahua, sino de Chihuahua era de Terrazas. Tenía como tres millones de hectáreas en el porfirio, y su yerno y él se alternaban la gobernatura de Chihuahua, su yerno Enrique Krill. Entonces, para quién creen que hizo la biografía de Terrazas, Krause, para Santiago Krill, cuando era secretario de Gobernación, y desde luego pues bien pagada. Entonces, esa es la molestia que tiene, porque recibían mucho dinero del presupuesto, todavía publica una revista nada más que ahora ya muy venida menos que se llama Letras Libres, que la compraba el gobierno, toda la revista, en suscripciones, como compraba anexos también, creo que ocho, diez mil revistas, todas se las compraba. Y reediciones de libros y luego también financiamiento de empresarios, de banqueros, intelectuales al servicio de la oligarquía y de la corrupción. ¿Tienes ahí lo de la señora? No, yo quiero uno que vi ayer en donde le dice eso de que ellos están más preparados porque son blancos. Pero es que hay una entrevista en la marcha. Luego hay otra persona que dice en TikTok que el voto no debe valer igual porque hay unos que… No, 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 no es el voto, sino que tienen más conocimiento porque son blancas. Ahora es la entrevista en la marcha, sí. Sí, 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 es que es muy buena. Pero además ofrecemos disculpas a la señora porque incluso no sólo son ellas, si por eso lo planteo, porque así piensan millones, es que el racismo estaba oculto, por eso lo de la doctrina de la hipocresía y ahora, como decía el provinciano Juan Álvarez, como es tan cheta, está tan angosta y no hay para dónde hacerse, como ya es el momento de definiciones por la transformación, pues está saliendo todo, pero eso es muy bueno, estamos viviendo tiempos interesantes, porque esto no se veía, a lo mejor en las pláticas íntimas en la familia. Sí, sí, nada más que esto no se había expresado como ahora y es muy bueno, mucho, muy bueno, porque esto hay que combatirlo exhibiéndolo, sí, porque cuál superioridad si no existen las razas. Y es bueno el debate, porque la verdad, lo más importante que tenemos es lo que heredamos de las grandes civilizaciones del México profundo, del México prehispánico. De ahí es donde tenemos la vocación por el trabajo, de ahí es donde tenemos nuestros sentimientos fraternos, donde hay más solidaridad, en las comunidades indígenas. No quiero meterme en eso, sencillamente hay vida comunitaria, ¿de dónde viene, por ejemplo, el que nuestras familias estén unidas, que la familia mexicana sea la principal institución de seguridad social, el apapacho? ¿De dónde viene la mayor riqueza de México, que es la honestidad de su pueblo? Eso no lo trajeron los europeos, sí, ellos vinieron por el oro, ellos nos trajeron la avaricia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con eso? Negándonos, además negando la grandeza cultural de México, porque ese pensamiento conservador lo llevaba a esto, o lleva a esto, conduce a esto, a que el mexicano es flojo, a que si no sales adelante es porque no trabajas, a que desde que el mundo es mundo unos son afortunados y otros no tienen suerte y por eso hay ricos y por eso hay pobres, y que el que nace pobre tiene que morir pobre, ese es el pensamiento conservador. Es que yo veo que las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de pez blanca que las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? ¿Más güeritos? Les dan tortas y dinero. ¿Por qué qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero ¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información. Más educación. Más educación y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no es lo bastante expandido. ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Es que eso dijo usted. O sea, así la realidad. La realidad es que así es. Claro, es como así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Marcela. Marcela, ¿qué? Ranking. Ranking. ¿De dónde es Ranking su apellido? Alemán. Ah, con razón. Esto es otra cosa. Sí. Sí, es otra estirpe. ¿Verdad? Gracias. Pero es lo mismo. No, no, totalmente. La educación es lo más importante. Sin duda. Quieren tener todos educación, entonces sabrían qué escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? Pues no, porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada. Claro. No hay posibilidad para todos. Pero no para todos. Gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Pobrecita la señora, o sea, le ofrecemos disculpas, pero es que es esto, esto predomina mucho, pero sí nos ayuda a que se tome en cuenta qué está pasando en el país. Y no podemos quejarnos porque esto no se ve con frecuencia, hay veces que no hay ningún cambio. En la historia de México, imagínense cuántos cambios hubieron en los tres siglos de dominación colonial, nada, sólo los pleitos que había, pero eso yo creo que cada 50 años, cada siglo se peleaba el virrey con el arzobispo, porque en ese entonces quemaron por esos pleitos dos veces este palacio, pero era lo único, todo era quietud, inmovilismo. Ahora no, somos afortunados, tenemos la suerte de estar viviendo tiempos interesantes, momentos estelares en la vida pública, cuando se había visto que los medios cubrieran marchas en contra del gobierno, un despliegue de Televisa y de Radio Fórmula y no sé cuántos reporteros en todo el Zócalo y entrevistas en vivo, que nosotros hicimos muchas marchas. Yo creo que tenemos récord en Zócalos y no aparecía nada y nuestra preocupación, ¿saben cuál era? Siempre, siempre, el que no llenáramos el Zócalo, porque si lo llenábamos no salía nada, pero si algún día no lo llenaran, no se llenara el Zócalo o no lo llenáramos, no. No, no una vez el Reforma, ahora que dicen ¿cuántos llegaron?, que dice la Seguridad Pública 80, 90 mil, ¿no?, bueno, 90, 100 mil, cuando las manifestaciones por el fraude del 2006 se hablaba de que se habían movilizado como un millón de personas en una de las martes, que no entró en el Zócalo y además se quedaron allá por la avenida Juárez, todas las calles llenas llenas, y vienen otras y el periódico Reforma nos cuenta, dice no, 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 son un millón. Entonces, organiza el periódico Reforma un grupo de notarios con observadores y además toman fotos en las calles y en todo el Zócalo y con alfileres, le ponen alfileres a las fotos para contarnos y llegan a la conclusión de que no éramos un millón, sino éramos 380 mil, pero era la primera columna, dice no, 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 aquí está mil. Pero ahora ya no hizo el ejercicio, el Reforma, ¿verdad?, de los alfileres, ya no cuenta. Ahí están todos los notarios, así nos tratan, es para refrescar la memoria. Mira, realiza Grupo Reforma ejercicio para contar persona por persona. A ver, pon unas fotos de la primera. Esto fue cuando, en el 2006, que estaban a favor del fraude, miren cómo estaba, de ahí contaron y entonces llegaron a la conclusión que éramos 348 mil, pero como la gente decía que éramos un millón, pues ellos dijeron no, nada más fueron 348 mil. Y la Policía Federal Preventiva nos dio, era García Luna entonces, ¿no?, ¿o no? Sí, no, tú no eras, pero 180 mil, ayer, pues a ver que el Reforma haga sus cuentas con sus notarios, con alfileres, sí, uno por uno. Pero bueno, es parte de él. Es que no quería yo dejar la nota de Carlos, que lo lamento mucho, por su fallecimiento, sin esto, sin esto de la manipulación, el uso vil, la falta de escrúpulos morales y la desesperación de esta gente, porque yo estoy constantemente en la calle hablo con la gente y la gente está a favor de la transformación. Entonces, ya por eso, pues todas esas campañas, toda esta guerra sucia, el presidente narcotráfico ante Lore de Mola, entrevistando a un encapuchado de un grupo y todos lanzados, y la dictadura. Me acuerdo que en el 2006, con la campaña, Monsi escribió un artículo donde una trabajadora doméstica decía o platicaba, decía no voy a votar por López Obrador, ¿pero por qué?, porque se va a caer la bolsa. Oye, pero si tú no tienes acciones en la bolsa. No, 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 de todas maneras va a ser terrible. Es como la señora también de la marcha, es decir, pues que van a quitar la propiedad privada, quieren reformar el artículo 139. Oiga, pero no hay ningún artículo 139 en la Constitución. No, no, de todas maneras me da pavor. Entonces, ahí ya no hay nada que hacer. Y hasta es auténtico ese pensamiento. Lo que se debe de combatir más es la hipocresía de quienes se dedicaron a saquear al país o fueron cómplices del saqueo, porque a lo mejor la señora, es muy probable, no haya tenido que ver nada con el saqueo del periodo neoliberal, ni se haya beneficiado. Galmón es una señora rica de Abolengo, que le dejaron sus padres su patrimonio ya. Pero hay otros muy corruptos que fueron los que saquearon al país o ayudaron al saqueo, que eso sí, no tienen vergüenza, que son los que quieren que regrese la corrupción. Está interesante, pero vamos. Buenos días, presidente. Gracias. Emir Olivares, de Periódico La Jornada. Para hacerle tres temas. El primero, ha empezado a trascender en Canadá, de hecho hubo unas declaraciones del primer ministro Trudeau, de que han detectado la presencia del crimen… bueno, que el crimen organizado estaría detrás de una oleada de solicitudes de refugio de mexicanos en Canadá. No sé si ustedes ya tenían información al respecto. Esto ha hecho incluso que el gobierno canadiense esté pensando de nuevo en imponer la visa, que ya no existía. Y dan algunos datos. Por ejemplo, cuando había visa en 2016 hubo 250 peticiones de mexicanos solicitando refugio. El año pasado fueron 30 mil. Entonces, tienen ese temor porque se sienten vulnerables a la probable infiltración del crimen organizado. No se han atrevido a decir que las personas que están solicitando refugio sean integrantes del crimen organizado, pero sí ya dijeron que está detrás del crimen organizado de estas solicitudes de refugio. Ustedes ya tenían conocimiento de las áreas de inteligencia en México. Se ha hablado del tema con las hoteles pertinentes de Canadá. ¿Se hablaría del tema en la próxima reunión de líderes de América del Norte? Sí, lo estamos tratando. Él me lo planteó en San Francisco, en la reunión bilateral, que eso subimos, que tenían esa preocupación. Y ahí acordamos que las cancilleres de Canadá y de México iban a tratar este asunto y ya han habido varias reuniones sobre esto y ya estamos tomando medidas y se está buscando un acuerdo con Canadá. ¿Qué se ha detectado realmente si el crimen organizado está detrás de este…? No, no, es que hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para internarse a Canadá. Porque justo han detectado eso, que en teoría el gobierno de Canadá les da apoyo económico, para trabajo, escuela, vivienda, y una vez que ya tienen el trabajo estas personas dejan el trámite a la mitad y de repente… Sí, estamos viendo eso, pero ya se está tratando, pero sí tienes razón, es un tema que nos los ha planteado el gobierno de Canadá. A mí me lo propuso, digo, me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau y quedamos en tratarlo, pero de manera muy respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación. O sea, no quieren tomar una medida unilateral que pueda afectar a México y eso se lo agradecemos mucho. Gracias, presidente. Mi siguiente tema sería acerca de la situación en Guerrero, la violencia. Esta disputa se publicó ayer entre los tlacos y los ardillos, no solamente es por el control de territorio, sino también las minas, el transporte, hasta las tienditas de la esquina, los refrescos. La pregunta sería, ¿qué está pasando?, ¿por qué tiene que haber un acuerdo entre las bandas criminales y no se puede poner un alto desde el ejercicio de la autoridad? Se está combatiendo la delincuencia en Guerrero y en todo el país. Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer, esto viene de tiempo atrás, desde hace dos, tres sexenios y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo, también entraron por la vía de los partidos, lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo y se está combatiendo, pero es un proceso y lo vamos a seguir haciendo. ¿Llegan a tener tanto poder, presidente, para entre ellos acordar una tregua, por así decirlo, en la capital, en Chilpancingo? Sí, tienen bastante capacidad de movilización. Hace como seis meses, ocho meses tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue no caer en la provocación, se retiró la Guardia Nacional porque querían la confrontación. Entonces, tomaron Chilpancingo, aquí yo hablé del tema a la gente, diciéndoles que no se dejaran manipular. Incluso pusimos aquí unas fotos de unos dirigentes que acababan de regresar, creo que de París, de estos dirigentes de grupos de la delincuencia. Entonces, y se fueron, pero no es fácil que desaparezcan. Bueno, son procesos, vamos avanzando bastante, sobre todo porque ahora los jóvenes son atendidos, sobre todo porque los pobres son atendidos. Entonces, ¿por qué creció tanto la delincuencia? Porque se abandonó al pueblo y la gente no tenía ningún apoyo. El rector Narro acuñó la frase o la repitió o se la fusiló, pero él se jactaba de decir que los jóvenes eran ninis y se reían todos. De esa manera despectiva de llamarle a los jóvenes, ni estudia ni trabaja, un poco con el pensamiento de la marcha, ahora no, ahora se atienda a los jóvenes. El que no tiene trabajo, el que no está estudiando, se le contrata, se le paga un salario mínimo, trabaja de aprendiz en una tienda, en un taller. Ayer ahora están recibiendo becas nada más en el nivel universitario, un poco más de 500 mil jóvenes, pobres, 500 mil, creo que dos mil 600 pesos mensuales de becas. O sea, hay becados nada más en el nivel de licenciatura, porque además hay becados también en el nivel de posgrado, pero sólo en licenciatura, mucho más que todos los alumnos que tienen la UNAM. Eso no existía. En total reciben becas en nuestro país más de 12 millones de estudiantes pobres. Entonces, todo esto nos está ayudando a enfrentar de otra manera el problema de la inseguridad y de la violencia. Esa es otra diferencia que tenemos con los conservadores, porque ellos son partidarios de la mano dura, son fachos. Ellos, ellos son partidarios de la ley del talión, del diente por diente, ojo por ojo, nada más que así nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos. Entonces, ¿cuál es la instrucción que se da, presidente, cuando las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional está en las calles? Entonces, ¿cuál es caer en provocación, que se utilice más la inteligencia que la fuerza? Que no hay enfrentamientos, que no haya masacres y que se detenga a los dirigentes de las bandas, como se ha venido haciendo. Porque no hay impunidad para nadie, lo que estamos enfrentando, porque hay muchas resistencias en esto y en todo. O sea, no sólo es la resistencia de los corruptos que no quieren dejar de robar, sino también resistencias que enfrentamos por la actitud de los jueces, magistrados, ministros. Ahí tenemos casos de jueces y ahora más, porque como el Poder Judicial ya se descaró, como un poder al servicio del dinero, de ese poderoso caballero don dinero, ya los jueces actúan con absoluta impunidad y están otorgando libertades a delincuentes, como estos casos. Nosotros estamos, y todos los jueces actúan con absolutos, los jueces actúan con absolutos, los jueces actúan con absoluta extensión, son las siguientes actúan con absoluto. Porque esto de Guerrero pues ya lleva tiempo, pero ahora es que se difunde más, ni modo que sea una cosa nueva. Bueno, tan es así que en Guerrero se cometió esa gran injusticia, ese horror de desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa y todos los medios, yo creo que la jornada sí es excepción, es una excepción, pero la mayoría de los medios guardaron silencio, no decían nada. Ahora es que se ejerce a plenitud la libertad, muy contrario de lo que se sostiene de que es una dictadura, no, ahora sale todo, no hay ningún límite. Y justo eso, presidente. Cada que aquí sale un tema de un asesinato, un caso en Chilpancingo, en Jalisco, en Chihuahua, donde sea, usted siempre compromete investigación y sanciones a los responsables. ¿Cómo van las sanciones de parte de las autoridades locales? Al final también las autoridades locales son las que tienen que colaborar con la federación. ¿No sería bueno hacer, por ejemplo, un reporte del último año de cómo van los avances o no avances de esos casos quizás emblemáticos del año pasado? ¿No sería bueno conocerlo? Sí se hace. ¿Cómo van los avances? Aquí hay una sección, esta de cero impunidad, que se muestran algunos casos. Y es un hecho que se castiga a los responsables, que no se permite la impunidad, es cero impunidad. Pero en todos los casos, presidente. Casi en todos, donde tenemos posibilidad de encontrar a los responsables, se les detiene. O sea, no es de que cometen sus fechorías y tienen protección de la autoridad y pueden manejarse impunemente. Eso ya se terminó. Sea quien sea, la impunidad la están otorgando a los jueces, los magistrados, los ministros. Y no sólo a la delincuencia organizada, también a la delincuencia de cuello blanco, porque antes –y esto viene de lejos– se hablaba de la delincuencia y sólo se pensaba en los rateros de la calle, en los que se robaban una bolsa en el mercado, los que se robaban los cilindros de gas, los pavos y las gallinas, esos eran los rateros, y los que en el gobierno se robaban cientos, miles de millones de pesos, ni siquiera perdían su respetabilidad. Esos no eran delincuentes. Y hay muchos afuera que deberían de estar adentro, que son delincuentes, pero muchísimos. No más que demuestren los periodistas más famosos cómo fue que hicieron tanto dinero. Estamos pidiendo que dé a conocer sus bienes. ¿Lore de Mola? ¿Quién pompó su casa de Valle de Bravo? ¿De dónde? Porque ahí en las jornadas les pagan bien. Es de los periódicos que mejor pagan, porque en otros había la mala costumbre, cuando predominaba el chayote, de que les daban el nombramiento, la credencial, y no les pagaban bien. En las jornadas pagan bien, pero tú estás en pobreza extrema en comparación con Carlos Loret de Mola, o sea, con todo respeto. Entonces, es un régimen muy corrupto, por eso era la decadencia de México. Por eso, cuando me decían, a ver, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que propone? Dígalo. Usted que ni siquiera habla de corrido en lo que tarda parado en un solo pie, decía yo, acabar con la corrupción. Ese es el plan, pero eso los tiene molestísimo. Vean el titular de hoy, no sé, pongan el Reforma. Bueno, hoy ya se los voy a explicar, porque nos hemos dedicado a combatir la corrupción, a no permitir que se roben el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo. Es que por eso hemos liberado que esto es histórico y además lo puedo probar, ojalá y me digan no es cierto, hemos destinado dos billones 700 mil millones de pesos en los programas en beneficio de la gente, de la gente, los programas de bienestar, dos billones 700 mil. ¿De dónde ha salido? Si no hemos aumentado impuestos, si no han habido gasolinazos, si no hemos endeudado el país, pues de no permitir la corrupción y de que rinda el presupuesto que es dinero del pueblo, porque el problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción, se robaban todo, pero muchísimo. Entonces, lo que se está haciendo ahora pues les molesta, les molesta mucho. Miren, dan mantenimiento carretero al Ejército. Esta es la nota principal del Reforma, se las voy a explicar. Tomamos esta decisión porque como se transportó mucho balasto, que es una piedra dura para las las vías del Tren Maya, desde los Tuxla, porque no hay esa piedra en la península, no hay en Tabasco, no hay en Chiapas, sólo en la zona de los Tuxlas. Entonces, se llevó balasto, pero millones de metros cúbicos de balasto y se utilizaron las carreteras y se afectaron algunas carreteras por toda la construcción. Es que es una obra muy grande, balasto y cemento y varilla y todos los insumos de la construcción, pero bueno, hicimos el compromiso de que antes de terminar el gobierno, pues íbamos a dejar bien las carreteras del sureste, todas. Entonces, el modelo que prevalecía, lo hemos estado evaluando y era que el mantenimiento se daba de dos maneras, de dos formas. Entonces, esto viene de tiempo atrás, son de las cosas que hay que ir cambiando, que faltan todavía por hacer. Entonces, ¿qué se hacía con el mantenimiento? Uno, eran contratos por estado para mantener las carreteras federales en los estados. Entonces, la Secretaría de Comunicación tenía o tiene sus delegaciones y los delegados hacían convenios o contrataban a empresas año con año, pero pues no se hacía bien el trabajo, era bacheo, y había tranzas, para decirlo con claridad. Eso por un lado. Y lo otro, la tranza mayor. A ver, ¿por qué no pones de favor el mapa del sureste? Les voy a contar algo de otro tipo de mantenimiento, por eso el enojo del Reforma. Entonces, lo que hicimos fue que le di la instrucción al secretario de Comunicaciones de que el programa de mantenimiento del sureste de carreteras lo íbamos a hacer, porque compramos maquinaria para el Tren Maya, lo íbamos a hacer con los ingenieros militares, porque nos sale mejor, hacen un buen trabajo y si una obra que no se olvide eso, que cuesta mil millones, los ingenieros militares esa obra de mil millones la hacen en un año. Una empresa constructora seria, que son muy poquitas, porque todo lo pudrieron con la corrupción, esa misma obra de empresas constructoras, no contratistas, constructoras que se cuentan con los dedos de las manos en todo el país. Esa misma obra de mil la cobran en dos mil y en vez de hacerla en un año la hacen en dos. Pero si esa misma obra se entrega a contratistas, ya no son mil ni son dos mil, son tres mil o cuatro mil o cinco mil y ya no se hace en un año, en dos años, en tres, en cuatro o no se hace, porque se llevan hasta el anticipo, entonces que se vayan a robar más lejos. Ya eso se acabó. Les voy a poner otro ejemplo, lo mismo del reforma, miren, esas carreteras, como en este tiempo, pero del sexenio pasado, se dieron en concesión para mantenimiento de Coatzacoalcos a Villahermosa. Esta está concesionada, el mantenimiento, esto fue en 2018, aproximadamente el mantenimiento cada año de esta carretera cuesta 800 millones. ¿Quién supervisa que realmente se le dé mantenimiento o quién lo garantiza? Tenemos que andar ahí pendientes, pero estamos hablando de un contrato por 20 años que vas a estar pagando 800 millones. Segundo. Esta otra carretera de Campeche, ¿dónde está Campeche?, por aquí, aquí está, San Francisco y Campeche, a Mérida, es otra concesión de mantenimiento, otros 800 millones al año. Otra por acá, por el sureste, a ver por dónde está, aquí está, de Tonalá a Tapachula, mil millones cada año de mantenimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo entregaron estos contratos? En el 2018. Entonces, hemos respetado, son como ocho o nueve contratos, porque hasta en el centro, a ver dónde está la Ciudad de México, aquí, a Querétaro, por acá debe estar Querétaro, por aquí. Ahí está. ¿Cierra Gorda? Esta también está concesionada, el mantenimiento. Ocho, nueve carreteras, 10 mil millones de pesos al año de mantenimiento. Entonces, revisamos los contratos, ¿saben cuántos sacamos?, mil millones. No les quitamos los contratos, sino a ver, son contratos leoninos, como los de los reclusorios, como los de los gasoductos, como los de los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos dedicado a eso. Y esos mil millones, ¿a dónde creen que los pusimos? Aquí, en la montaña de Guerrero, para los pueblos. Entonces, regresamos… ah, dejamos esto. Aquí están los tuxtlas, por aquí. Entonces, todo esto se le va a dar mantenimiento, todo. Por ejemplo, imagínense cómo está… si hoy vamos, hoy recorremos donde está Escárcega, por aquí, de aquí a Cancún, son miles de camiones de volteo, miles, aquí. Entonces, imagínense cómo quedan las carreteras. Entonces, todo este mantenimiento, esta carretera de Tulum a Chetumal requiere de mantenimiento. Pero si lo hacemos con el método tradicional, no lo hacemos bien, no lo hacemos en tiempo, y los ingenieros militares son una garantía de que vamos a cumplir y vamos a dejar bien las carreteras. Entonces, eso no le gusta al Reforma, coincide… lo digo con mucho respeto, porque la verdad él es muy institucional. no le gusta. Pero la Reforma coincide con Slim, que no le gusta que ya el Ejército nos ayude tanto, pero cómo no nos va a ayudar el Ejército si nos hicieron, por ejemplo, dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, ya es el banco con más sucursales en todo México y lo hicieron los ingenieros militares. Y saben, en promedio una sucursal del Banco del Bienestar, seis millones de pesos equipada, un cuartel con una instalación en 10 mil metros cuadrados, 30 millones de pesos para 120 elementos de la Guardia, dormitorios, unas canchas, comedor, cocina amueblada, dónde… o sea, cómo, si es el dinero del pueblo, ¿por qué no vamos a ahorrar? El aeropuerto, ¿quién construye un aeropuerto? En 60 mil millones, no, 75 mil millones como el aeropuerto Felipe Ángeles, 75 mil millones, en dos años y medio. Tenían estimado las empresas contratistas hacer el de Texcoco en 300 mil millones, pero pues no iba a salir en eso si el tren insurgentes de Toluca a la ciudad lo tenían estimado en 30 mil y vamos a terminarlo y estamos apurados y al final va a llegar casi a 100 mil millones, y la estimación eran 30 mil millones. Pero ni modo que llegamos y dejar ahí el dinero enterrado, teníamos que continuarlo. Entonces, esa es la explicación que estamos dando al por qué necesitamos del apoyo de los ingenieros, los ingenieros militares, que nos ayudan muchísimo. Si no fuese por ellos no hubiésemos avanzado. Y lo mismo la Secretaría de Marina, ¿cómo controlamos los puertos? ¿Quién era el secretario de comunicación en un tiempo? ¿Quiénes controlaban los puertos? ¿Quiénes controlaban los aeropuertos? Y para cerrar el caso de Guerrero, presidente, volviendo a este tema, ¿en específico qué se está haciendo su administración y el gobierno estatal ante este acuerdo de los grupos criminales? No hay… nosotros no tenemos acuerdos con ellos. ¿Ustedes qué están haciendo ante ese acuerdo entre ellos? Estamos trabajando con la gente. Guerrero, como Chiapas y Oaxaca, es de los estados que más apoyo está recibiendo, donde más se está atendiendo al pueblo. Y hay un cambio completo, completo. Nada más acuérdense lo que decían de Acapulco, que no íbamos a poder. Había un organismo también, un botín que se llamaba, que lo manejaba Gobernación, el Fonden, ya quitaron el Fonden. Entonces, ¿qué va a pasar con Acapulco? El Fonden era un botín, se robaban todo. Llevamos invertidos en Acapulco como 30 mil millones. Saben ustedes que ya entre viviendas y locales ya les entregamos a todos cerca de 300 mil viviendas y locales, 300 mil, en promedio 45 mil pesos por vivienda. Llevamos distribuidos ¿cuántos paquetes de enseres domésticos? Doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos dos mil viviendas con refrigerador, con estufa, con vajillas, con los enseres, camas y van a ser 300 mil. Yo creo que podemos terminar como en marzo por completo. Nada más aprovecho para decir que ya autorizamos la adquisición de pintura, vamos a pintar las 300 mil casas y la gente decidió sobre los colores. Se hizo una especie de consulta y ellos decidieron de qué color quieren y de los colores que ellos escogieron, van a pintarse todas las casas. ¿Cuántas instalaciones de la Guardia Nacional? Son setenta, veintiún predios. Veintiún predios ya adquiridos para veintiún instalaciones de la Guardia Nacional, 10 mil elementos. Porque me estás preguntando qué estamos haciendo, te estoy poniendo el caso de Acapulco. Pero en general acabo de ir hace relativamente poco a la Tierra Caliente, estuve en Altamirano, me comprometí y también aprovecho para decirles, los ingenieros militares van a reparar que está en mal estado todo el camino desde Tejupilco, Estado de México, a Altamirano. Antes de que yo termine como presidente lo voy a inaugurar, bueno, voy a ir antes porque vamos a tener la reunión allá de seguridad en la Tierra Caliente, porque ahí confluye Guerrero, Michoacán y Estado de México y estamos precisamente haciendo una labor en esa zona. Y acabo de estar en la Costa Grande este fin de semana, estuve en Sigua, en Siguatanejo, y estuve en Atoyac de Álvarez. Y voy a ir a Chilpancingo y voy a estar también en Iguala y voy a Chilapa y he estado visitando constantemente la montaña. En la montaña estamos haciendo un hospital, bueno, también los ingenieros militares, un hospital, un hospital de primera, de especialidades, con el dinero que se obtuvo de la venta del avión presidencial, uno en la montaña y otro en Tuxtepec, Oaxaca, dos hospitales, también los ingenieros militares, nos están ayudando. Ayer que fue el Día del Ejército hablé de eso, de todas las obras y poco a poco vamos a ir dando a conocer, nada más que ya no vamos a poder estar informando sobre inauguraciones en sí eso, porque viene la veda de marzo a mayo, vamos a estar hablando de otras cosas. Ustedes también me tienen que ayudar a no estarme preguntando de cuestiones políticas. Pero pasando, ya vamos a empezar a informar, porque nada más en distritos de riego vamos a poner riego a 100 mil hectáreas. ¿Cuánto riego instalaron en los últimos seis sexenios, 22 mil hectáreas?, ¿cuántas hectáreas vamos a regar nosotros?, ¿cuántos kilómetros de trenes construyeron desde que privatizó Cedillo, los ferrocarriles, hasta que llegamos?, nada, nosotros vamos a dejar tres mil kilómetros de trenes, de pasajeros y así vamos a estar informando sobre todo lo realizado. Deben de ser como 175 mil escuelas del nivel básico de educación pública, 175 mil. Les vamos a dejar a las 175 mil escuelas su presupuesto para mantenimiento del programa La Escuela es Nuestra, las sociedades de madres, de padres de familia reciben este presupuesto y arreglan a sus escuelas. Nada más que esto ni les importa, ni lo saben los fifís o mucha gente que nada más está escuchando Radio Fórmula y piensa que somos dictadores y narcotraficantes y todo lo demás. Ayer el Consejo Nacional Agropecuario alertó o dijo que México se puede convertir este año en el mayor importador de maíz del mundo, superando a China e incluso alertó de que no se podría alcanzar la autosuficiencia alimentaria en maíz, ya incluso el maíz blanco parece que va a haber para este año una producción a la baja en Sinaloa por las sequías en 3.5 millones de toneladas. ¿Cómo ve el asunto del maíz? ¿Realmente se va a lograr la autosuficiencia? Ha ido creciendo la producción de maíz y de básicos. Les pongo el ejemplo de Guerrero, invito a los del Consejo Agropecuario que vayan a Guerrero. Guerrero se producía para el autoconsumo nada más, ahora hay producción comercial, porque se ha incrementado la producción de maíz y por qué, ellos a lo mejor no lo saben, dos millones de productores de maíz, de pequeños productores, reciben de manera gratuita su fertilizante, nada más que me estás hablando de los agricultores de arriba y muchas de estas organizaciones, no todas, están muy vinculadas al PAN. Por ejemplo, la Coparmex sigue siendo una especie de sector del PAN, así como antes era la CNOP del PRI o uno de los sectores. Entonces, como ahorita vienen las elecciones, están en todo. ¿Está garantizado la autosuficiencia, presidente, este producto? Sí, 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 sí. Si no fuese así, pues tendríamos un problema de inflación grave. ¿Quieren conocer las cifras de producción de alimentos? Ahí en mi libro de cómo ha ido creciendo la producción. Ahora, que están diciendo que nos va a ir mal, por ejemplo, están instalando el problema de la sequía en el imaginario colectivo, o sea, va a faltar el agua, qué barbaridad, nos vamos a quedar sin agua en la ciudad. Lo tiene de bandera el candidato de aquí, del Bloque Conservador, falta de agua, pero son los votos. Es como el gobernador de Texas, que ya puso un campamento militar ahí en Texas. Pues sí, que ponga a todos los que quieran, que supuestamente así va a detener a los migrantes. Pura politiquería, no es serio. Me sales con esa… no tú, con esa declaración de estos… Es eso. Hay una parte de ahí en mi libro, si no… Sí, luego te lo… o al secretario de Agricultura, una llamada aquí en vivo. O sea, que es más político este asunto que… Claro, claro. No, 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 pero claro. Ahorita todo. Pues, imagínense, aventarse ayer Cuadri, de los que me acuerdo. Cuadri, Manuel Coutier, de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida, Carlos Urzúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, zopilotes, buitres. O sea, porque ¿qué pruebas tienen? Acaba de pasar este lamentable hecho. Su familia dijo que fue un accidente, pero no. Sí, esa es la gente del conservadurismo. Por eso, qué bueno que no están con nosotros, qué bueno que somos distintos. Sí, señor presidente, aquí estamos a sus órdenes. A ver, Víctor, ¿tienen los datos frescos sobre cómo ha crecido la producción de alimentos en el tiempo que estamos en el gobierno y cuál es el pronóstico para la producción de este año? Sí, presidente, hemos venido creciendo año con año en la suma total de alimentos y el año pasado cerramos con un poco más de 300 millones de toneladas. Cuando inició el gobierno en 2019, andábamos en 284 millones de toneladas. O sea, que año con año se ha venido incrementando y anticipamos que este año va a seguir ese crecimiento. No podemos todavía predecir con exactitud cuánto va a crecer, pero vamos a estar por arriba de los 300 millones de toneladas. Aquí incluimos, obviamente, la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura. Es que aquí un compañero me está preguntando por qué uno de los dirigentes de este organismo empresarial del Consejo Agropecuario declaró que iba a haber una disminución en la producción y en especial en la producción de maíz. Lo que ocurrió el año pasado, presidente, efectivamente hubo una reducción en los lugares donde tradicionalmente se siembra maíz, que es el centro norte del país. Pero esto se compensó en mucho por el incremento de la producción de maíz en el sur sureste y también hay que decir que influyó mucho dos aspectos. El primero, que empezó a darse el fertilizante en todo el sur sureste. Y segundo, también lo que abonó, sembrando vida, aproximadamente 600 mil toneladas de maíz. Bueno, entonces, podemos decir que no nos va a faltar el maíz, porque se habla de que nos va a faltar el maíz blanco. No, vamos a hacer y vamos a seguir siendo autosuficientes el maíz blanco para consumo humano. Y bueno, seguiremos importando maíz amarillo para la calidad pecuaria, porque se ha privilegiado por muchos años la siembra de maíz blanco. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. A sus órdenes, presidente. Ahí está. Pero los datos exactos están… Vamos a aprovechar para… Sí, están en el libro. Vamos, adelante. La lista. 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 Juan Díaz Villanueva, que es sobrino del exgobernador Mario Villanueva. Les ha pedido un moche de tres y medio millones de pesos. Usted aquí en noviembre pasado dijo que quería pruebas. Los empresarios a través de atención ciudadana han solicitado reunirse ya sea con Jesús Ramírez o Alejandro Esquer para presentar estas pruebas. Ya metieron la solicitud en atención ciudadana y no se les ha respondido. Bueno, ellos tienen temor fundado de entregar las pruebas públicamente y quieren saber cuál sería el camino adecuado para que usted recibiera estas pruebas de extorsión. Y ahorita que la secretaria de Seguridad hablaba de esto, de la extorsión, pues también faltaría meter en esta modalidad de extorsión los moches que han ido incrementando. Y después de que una servidora hizo la denuncia aquí en este espacio, otros empresarios y empleados del gobierno del estado de Quintana Roo dicen que también tienen pruebas de cómo está operando el oficial mayor de este estado. Preguntarle, señor presidente, qué opina al respecto, cómo se puede, cómo los empresarios que son extorsionados de esta forma pueden hacer llegar las pruebas, pueden denunciar sin tener miedo de tener represalias en contra de ellos. Y si usted exhortaría a la gobernadora de Quintana Roo a que viera con especial atención este asunto, se les pague a los empresarios, porque desde la vez pasada ella no ha hecho ninguna declaración al respecto. Bueno, entregas las pruebas, si te parece, con Jesús. No, los empresarios no me las han dado a mí, quieren una cita con Jesús para entregarse a las personas. Jesús lo recibe. Ah, bueno, te doy ahorita el contacto a los empresarios. Y fíjate que yo le tengo confianza a la gobernadora. Pues, fíjese. Sí, cada quien tiene su punto de vista. Y para mí Mara Lezama es una gente honesta, pero si hay pruebas en contrario… Pues, sí, seguramente ella sea una funcionaria honesta. Aquí el señalamiento es del oficial mayor, Adrián Díaz Villanueva. Sí, pero si hay pruebas se casiga a quien sea. Nosotros no toleramos la corrupción, no somos iguales. O sea, cuando hablas de moche, ¿sabes desde cuándo no escucho lo de moches? Pues, desde que estamos aquí. Pues, ya lo escuchamos. Por eso, es la primera vez. ¿Sabes cuándo había moches, muchísimos moches? En la pasada administración y en las otras. Pero moche, bueno, a los medios, a los diputados, a los senadores, todo el gobierno se dedicaba a entregar moches a organizaciones allá en Quintana Roo, a pseudoecologistas que recibían moches, que son los que están ahora en contra del Tren Maya, porque no se les da moches. Entonces, ahí en Quintana Roo había muchísimo moche, mucha corrupción y que no tengan este temor, porque nosotros no castigamos o reprimimos o no aplicamos represalias a nadie. Usted no, pero en el gobierno de Quintana Roo ellos han sido amenazados, uno con sus vidas y otro con restringirle los contratos, ya no les van a permitirse proveedores del gobierno. No pasa nada y la libertad no se implora, la libertad se conquista. ¿Cómo van a tener miedo si Aguilar Camín, que precisamente es de allá de Quintana Roo, de Chetumal, me mienta la madre, cuántas mentadas de madre ahora en la marcha de los fifís, o sea, y no hay ningún problema y somos libres. O sea, libres, libres, vivimos en un país muy libre, como nunca. Y sobre todo la denuncia es en dos vertientes, uno que usted está enterado de cómo opera la Oficialía Mayor del gobierno de Quintana Roo y la otra es de que se les pague el adeudo que tienen pendiente sin que se les pida moche. No, hay que primero que lo vea Mara, pero de todas maneras se atiende. Ahí en Quintana Roo había los periodistas, no todos, desde luego, había una prensa muy digna, muy independiente, pero recibían muchísimo dinero del gobierno. Bueno, el exgobernador, uno de los exgobernadores está en la cárcel. Así es, el tío del Oficial Mayor. Sí. Entonces, lo que hay que ver es qué está sucediendo en este caso. Yo no puedo hacer un juicio sumario, no tengo pruebas, no tengo pruebas. Bueno, los empresarios sí se las quieren hacer. Y hay que ver también de qué se trata, qué contrato hicieron. Es de unas mochilas que se entregaron para las escuelas públicas del estado de Quintana Roo. ¿Ya en este gobierno? No, se entregaron en el gobierno pasado, pero al asumir la administración, la gobernadora Mara Lizama se reunió con todos los empresarios afiliados a la Canaco que tenían deudas pendientes con el gobierno y se comprometió en pagar esas deudas. Incluso en mayo pasado se les dio un primer pago, pero para este segundo pago se les está pidiendo un moche de tres y medio millones de pesos. Sí, pues que lo vea aquí con Jesús, los empresarios, que te hagan las pruebas. Así es. Yo te paso ahorita el contacto. Y en otro tema, y aprovechando que están aquí los titulares de Sedena y de La Marina, la empresa de Taxis Comfort, que opera tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el AIFA. También ha denunciado a través de Esferado noticias que le fueron congelado su permiso para ofrecer este servicio de taxis, ya que se está dando prioridad a otra empresa de reciente creación y que de manera irregular se les está permitiendo tener sus módulos de atención a los pasajeros en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ellos han querido tener reuniones con las autoridades de los dos aeropuertos para saber por qué se les suspendió su derecho a seguir prestando el servicio de taxis, si tienen más de 10 años y tienen más de 100 taxis agrupados. Preguntarle, señor presidente, aparte de la seguridad que usted le ha encomendado tanto a la Sedena como a la Marina Nacional para los aeropuertos, también ellos van a regularizar todo esto de las empresas de taxis y saber de la nueva empresa que está operando, si nos pueden dar información. Pues vamos a dar la información hoy mismo sobre esto, pero en general los aeropuertos administrados por Marina y por la Defensa están funcionando muy bien. O sea, no hay robos, la gente es bien atendida. Aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde está la Secretaría de Marina, está muy bien la operación del aeropuerto desde que está la Secretaría de Marina. Y lo mismo en el IFA y no sé cómo está lo de los taxis. Sí, pues ¿cuál es la instrucción que usted les ha dado? No, yo les doy la instrucción de que ellos… les tengo muchísima confianza. O sea, me están aligerando la carga. Entonces… ¿Y si podrían explicar por qué se les quitó la concesión a esta empresa Comfort? Pues vamos a informarlo, porque ahora seguramente el almirante no tiene la información, pero sí se informa, pero sí les estoy yo dando toda la confianza porque he sido correspondido, es decir, han cumplido, me han ayudado muchísimo. Las dos secretarías que más me han ayudado en todo el proceso de transformación que nos ha tocado llevar a la práctica son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Y que conste que están aquí dos de las mejores ciudadanos, servidoras públicas, honestas, trabajadoras… O sea, ya parezco disco rayado, me repito y me repito y me repito, pero ya he dicho que un escritor no se debe de repetir, sí, pero un dirigente sí, porque ese es su trabajo. ¿Qué tiene que ver Rosa Isela con García Luna? O sea, y que conste, pero además ahorita Víctor Víctor, el de Agricultura, y Ariana está allá viviendo en Acapulco, la de Bienestar, y el secretario de Hacienda… Terminamos muy noche un acuerdo, tenemos un buen equipo que me ayuda mucho, bueno, pero de todos, porque se trata de instituciones que son como pilares del Estado Nacional, Marina y Defensa. Entonces, les tengo toda la confianza. Además, me han demostrado con hechos eficacia, responsabilidad, calidad en el trabajo, honestidad, lealtad y no es a mí, es lo que nosotros representamos, representamos los intereses de los mexicanos. Estamos aquí por el pueblo de México, por los morenos y por los blancos, por todos. Entonces, nada más esperar. Nada más, sí, damos la información. Y si es cierto, ahorita usted lo que decía de la secretaria Rosicela, yo también la reconozco, todos los asuntos que nos ha endosado con ella han salido de una forma impecable y muy favorables. Gracias, señora secretaria. Pero no así, señor presidente, con el secretario de Salud. Usted hace un momento decía que Lorenzo Córdoba se burlaba de los indígenas y yo quisiera una vez más, ya van más de diez ocasiones que en este espacio le estoy pidiendo una reunión con médicos tradicionales y especialistas en medicina integrativa para acabar con esos vacíos legales que impiden a este sector de la población de México sumarse a su proyecto de salud y hacer de México un servicio de salud igual que el de Dinamarca. Hasta la fecha, el secretario de Salud no nos ha dado respuesta, no ha dado un informe detallado de los avances que se han logrado en la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. En cambio, nos ha endosado con gente del Instituto Nacional Indigenista y con personas del Comité de Bioética que no tienen facultad para resolver esta problemática. Preguntarle, señor presidente, ¿qué opina al respecto de este desdén con que el secretario de Salud ha tratado a los médicos tradicionales? Y si usted cree que antes de que acabe su administración podría darse esta reunión. Sí, se va a dar la reunión, pero hay dos cosas que te aclaro. Primero, que no se puede comparar. Es falta de respeto a los pueblos originales. No, 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 no se puede comparar al racismo de Lorenzo Córdoba. ¿Lo quieres ahora escuchar? No, 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 espérate. No, 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 vamos a escucharlo. ¿Qué diferencia hay entre el racismo de Lorenzo Córdoba y el desdén con que el secretario de Salud ha tomado esta solicitud de reunión? No, espérame, o sea, el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, es incapaz de hacer… Ponme ahí a Córdoba. O sea, digo, para no generalizar, primero. Exacto. Y segundo, tampoco generalicemos sosteniendo de que los médicos tradicionales no están incorporados. ¿No están incorporados? Sí. ¿Cómo? En el Seguro Social, en las unidades médicas… No están trabajando, no tienen prestaciones de ley, no han sido contratados. No, no, no. Hay más de mil 500 parteras que reciben 500 pesos de apoyo cada dos meses. Llevan muchísimo tiempo trabajando en el IMSS-Bienestar. Pero no incorporados. Los que tú representas o los que tú defiendes… No, no, son denuncias. A lo mejor no. Bueno, son los que representan, le recuerdo el abuelo Santiago Hortela… Por eso. Que es el representante de los 68 pueblos originarios y precisamente ayer estuvo aquí en la Ciudad de México. Sí, pero es que no hay un solo representante, o sea, no es así. Es el que le entregó a usted el bastón de mando, señor presidente. Sí, 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 pero a mí me han entregado bastón de mando en todas las culturas de México. Y es con el que usted hizo este compromiso de tener una reunión con el secretario de Salud. Sí, sí, pero a todos se les está atendiendo, a todos. No se ha dado esta reunión, señor presidente. O sea, la reunión es otra cosa. Sí, y esta reunión… La reunión es otra cosa. Pues no significa que en los centros de salud, en las unidades médicas… No, yo no dije eso. En los hospitales no estén trabajando parteras, médicos tradicionales. Sí están, porque a mí me consta. A mí también me consta y también me consta que están trabajando sin prestaciones de ley, no están recibiendo sueldos dignos, no tienen derecho a una pensión como todos los trabajadores del Seguro Social y hay vacíos legales que les impiden desarrollarse como ellos ejercen la medicina tradicional. Sí, pero a todos se les apoya y hay un programa ahora de basificación a todos los trabajadores de salud en general y se hace justicia. ¿Y sabes qué? No, no, no va a ser como Dinamarca. Esperemos. No, va a ser de los mejores del mundo. Ya. México tiene todo para ser un ejemplo a nivel nacional. Ya, ya, ya. Y compartirle al mundo entero este modelo de medicina que es la medicina tradicional mexicana. Sí, ya lo estamos haciendo, ya se está haciendo. Acabo de estar en Oaxaca, en Huautra, la tierra de María Sabines, y me reuní con curanderas. Es que yo ando en todo el país. Entonces, de todas maneras vamos a buscar la reunión. No, pero mira, para que veas, porque seguramente tú simpatizas… Vemos eso y le ponemos hecha la reunión. Sí, nada más vamos a escucharlo, mira, para que veas… No, 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 doctor Alcocer es… No, se escucha. Este fue el orador oficial. Ten cuidado, porque ahorita los bots están por todos lados. No, 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 no. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo de viva voz. Es que… Oiga, en lo que se escucha el audio, entonces, señor presidente, ¿para cuándo cree que podríamos… Lo más pronto posible. Eso me dijo cuando empezó su administración. No, pero ahora, de nuevo, de nuevo, de nuevo. La justicia tarda, pero llega. Ah, eso, eso me imagino. No vamos a escuchar el audio porque… Pero ¿cómo? Es que si no, ni modo que lo vayan a escuchar en Televisa o en Imagen o lo repita López Dóriga o Ciro o Loret. No. Pues en lo que se escucha el audio, señor presidente, también ahora que estuvo usted en Huautla, usted sabe que desde que empezó su administración se ha querido precisamente liberar de la lista de sustancias prohibidas a todos estos enteógenos que usan los curanderos ahí de la Sierra Mazateca. Entonces, no ha habido avances de eso, por eso es que se está pidiendo esta reunión con autoridades del sector salud para poder liberar de esa lista de plantas prohibidas los enteógenos. Sí, sí, se va a dar la reunión, se va a dar la reunión lo más pronto posible. Pero pues no compares al doctor Alcocer. Pues entonces… Doctor Alcocer, ¿sabes qué? Antes de que supieran que estaba con nosotros, que simpatizaba, es Premio Nacional de Ciencias. Pues sí, pero no se ha reunido… O sea, ¿cómo vamos a comparar a un Premio Nacional de Ciencias con Lorenzo Córdoba? Pues tiene lo que va de la administración, que no se… Se lo dejamos para mañana, si quieren. Sí, a primera… Alguien le bajó el switch ahí atrás. Alguien le desplazó el switch. Quiero que siga ante a tus órdenes. Perdóname, perdóname… ¿Puede hablar? Sí, sí, me escucho. Ah, nada… Camino y algo, ¿qué dicen? Ya hice mis trámites, ya les di a Asesoría a los de los pueblos indígenas, todos sí. Eso, cabrón. No, mami, cabrón. No, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de las minas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí, sí, sí. No, mami. Ray Bradbury es rey. No, no te sacan, hombre. Y Ray Bradbury lo hizo en el INE. No, mami, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que había un mundo, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo, Guanajuato. Yo, decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Dios mío, cabrón. Y, cabrón, cuando te estoy diciendo que no vas a ir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no, mami, vi mucho estrellanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, mami. O sea, no, mami, no, 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 está de pánico, cabrón. No, 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 pero o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo va? Bien, bien, vamos bien. Oye, el patrullero me dice que a quien ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, no, el patrullero entro allí, saludo, me gusta aquí. Ah, bueno, bueno, también. Bueno, bueno, tiene que salir un rebutillo. Bueno, bueno, también, también, gracias. Abrazote. Igual, bye. Esa es, qué autoridad moral. No, pero está mejor Claudio. Claudio, ¿no tienes ahí el de Claudio, que cuando dice que los maestros son unos delincuentes? Ponlo también. Es que esto ayuda mucho, ayuda muchísimo, porque muchos no saben quiénes son los dirigentes y aquí sí no hay duda, porque fue el orador principal, el representante de todos. A ver, está hablando de los maestros de Oaxaca. ¿Y cómo se le abre con los maestros de la reunión, la presidenta? Ya pronto, hoy va a haber una reunión, ¿verdad?, que ustedes… No, si no, déjalo para mañana. Vamos a tener tiempo. Como ya no vamos a poder hablar de nada de electoral, sí podemos hablar, es que ellos no son candidatos, pero no son de partido, son de la sociedad civil, entonces sí podemos, ¿no? Son ciudadanos, entonces sí podemos. Vámonos a desayunar, de la mañana. Aquí está la lista ya, tres en la lista. Oye, habla con el doctor Alcocer que reciba. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.